Oigan, resulta y resalta que estoy en el solar de mi tío, dan cuenta que mi tío tienen 85 y 98 años, esto es en la parte de atrás, el solar es un patio donde tienen ellos como árboles frutales y me encuentro con esta escalera, literal, el solar está abandonado, nadie entra excepto yo, él sufre de la cadera y encuentro esta escalera, esta escalera la verdad es de ellos, yo sé que es de ellos y yo sé que del lado derecho es donde se aparece una niña en un columpio que se mece, pero como te explicas que alguien puso la escalera, me asomo a ver quien vive allá y literal de aquel lado no se observa una escalera o alguien que se haya brincado, entonces como me explico que una escalera la levantaron, la arrastraron por todo el patio que son como bastantes, o sea ellos si llegan a esa zona se caen, porque hay muchas piedras y hay arbustos y hay mucha composta tirada entonces pues la voy a retirar porque hay algo misterioso, de aquel lado es donde se aparece supuestamente una niña que se mece a mi me ha tocado la energía negativa como se valsea el columpio y dan temor que se te enchina la piel, entonces que pasaría, quien llevaría la escalera no sabemos pero la voy a retirar, si la escalera vuelve a estar ahí es porque algo está pasando o alguien se está metiendo o algo sobrenatural la está poniendo de nuevo ¡Gracias!